Hoy me los llevaré de paseo a mar adentro, les mostraré cómo es un día de un pescador de langosta por acá en Australia, cómo a diario se puede hacer casi 14 mil dólares y hablaremos del proceso de pesca y una sorpresa que nos encontramos en pleno océano australiano. Buenos días, tardes, noches, buenas madrugadas para nosotros, son las 3 de la mañana por acá y el plan de hoy es ir a pescar langosta, parece que este trabajo se hace súper de madrugada, por eso estamos tan temprano, ahorita mismo estamos siguiendo a la persona encargada, que su trabajo es pescar langosta, es amigo de la familia de Bo, y vamos manejando al puerto de Perth, Frimanto, donde él tiene su barco, estamos listos para arrancar y la calle recién levantamos. Y hoy es mi cumpleaños, cumpleaños feliz, deseamos a ti, que lo sigas cumpliendo hasta el año 100 mil. Y aquí estamos en el barco de Perth, en el barco que se llama San Bartolomeo. Sí, número 3. Ah, número 3, porque hay que explicar que las personas con las que vamos, ellos son de descendencia italiana y sus papás fueron migrantes acá hace muchos años y siempre han sido pescadores, entonces este es el barco número 3 que han tenido en la pesca. Estamos con Rob y Mark, y vamos a empezar la rutina laboral de cómo se pesca langosta. Arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es ir a recoger la carnada, que son cabezas de pescado, que con eso se pescan las langostas. Entonces aquí vamos en camino. Y aquí vamos, esto se está moviendo un montón. Y vamos en la mitad, literal, este es el océano y está supremamente oscuro. Y es como meterse a mano adentro en plena oscuridad. Ya no sé, hoy me di un poquito de miedo, pero ellos lo han hecho por cuarenta y pico años, entonces ellos saben lo que hacen. Si ustedes de pronto como yo no saben mucho sobre barcos y navegación, vengan les cuento un poquito. La travesía nocturna se realizó usando GPS y un sistema de tecnología llamado AIS que permite identificar cualquier obstáculo en el camino. Asimismo siempre se debe estar pendiente de alguna luz en el horizonte que significa otro barco o tierra a la vista. La ruta la define el GPS a donde ellos previamente dejaron indicado que tienen las trampas de las langostas listas. ¿Qué pasó? Este pescado es un pescado volador y saltó al barco, pero se murió. ¡Hijo de madre! Se murió, entonces para ellos va a ser carnada. ¿Dónde debería ponerlo? Hey, hold on, hold on. Estoy holding on. Bueno, acabamos de llegar ya al punto donde se empiezan a recoger las cosas que ellos dejaron y estamos a 20 millas de la tierra, como 35 kilómetros. que en teoría no es nada lejos, pero para mí es turbar adentro. Y ahora lo que hacen es que ellos tienen alrededor de 60 caseticas, que son estas cosas, donde se recoge la langosta. Ahora ya las están recogiendo una a una. Me perdonarán la palabra, no me la sé, pero se llaman POTS. En español, la verdad, no tengo vocabulario de pesca, de nada de eso, entonces no sé, pero tienen... Tienen 64. Ah, 64 POTS. ¿Ves a Angélica, el gran pecho? ¡Lo veo! El proceso de pesca es el siguiente. Las 68 trampas de langosta fueron dejadas hace 4 días, así que se debe hacer el recorrido de recogerlas todas. Una vez se identifica una, se lanza la cuerda con un gancho para sacarla del agua. Con ayuda de un cabrestante, se saca la trampa con las langostas vivas que cayeron allí. Se cambia la carnada vieja por carnada fresca y después se hace el proceso de identificar la langosta, revisar su tamaño y si es hembra. Las langostas hembras deben ser regresadas al océano, vivas, ya que ellas continúan con la reproducción y así no se afecta el equilibrio de la especie. Las langostas machos son las que se recolectan y se mantienen vivas en agua salada, ya que se venden frescas. A mi ya me dio la malujera, porque es que veníamos y el barco iba así, ya que paramos el barco se mueve de esta manera y yo no se, eso fue una licuadora en mi barriga porque ya me dio algo, me senté y eso fue peor porque ahí se revolvió todo. Pero ya, un poquito mejor después de sacar cosas del cuerpo ya, mejor. Parece que se dañó la vaina que ir a las puertas cuando cogen el pot y lo están arreglando aquí en la mitad del océano. Es un trabajo bien duro, es un trabajo bien duro. O sea, yo no sé cómo hacen. Primero que está súper temprano y lo hacen de madrugada para que el sol no les dé tan duro y también para salir de eso temprano y para que no les dé el viento que sale desde mediodía en la tarde. Y la mañana continuó, pero esperen que se viene lo mejor. Yo me enteré a tan solos unos minutos de estar en mar abierto que me mareaba intensamente por las olas. Así que me recosté, pero todo se me pasó apenas escuché la siguiente expresión, tiburón a la vista. I saw my best shark! Oh my goodness! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!